Bien, llega el momento de presentarle un avance de la información que tenemos en las secciones de este espacio informativo nocturno. Y vamos primero contigo, Andrea Macías, muy buenas noches, ¿qué información nos tienes en los espectáculos? ¿Qué tal, Emma? Muy buenas noches, muy buenas noches también para ti, Deyanira, y para todo el público televidente. Ya tengo toda la información de los famosos y del mundo de los espectáculos, y es que Diego Boneta reaparece en las redes sociales y J-Lo y Shakira pues ya dieron la entrevista en prensa para el Super Bowl, que también hay mucho chisme que abarcar sobre este tema. Así que esté muy al pendiente y quédese conmigo para ver todos los detalles de los famosos y de los espectáculos. Muchas gracias, Andrea y Deyanira Alvarado, muy buenas noches, noche de jueves, noche fresca de jueves, se debe decir. Emma, noche fresca y posiblemente mañana pues podemos estar todavía con otro rato más fresco también, y es que pues hay algunos sistemas frontales que están afectando a nuestro país, y que pues hay algunos que sí pueden recorrer el noreste de territorio nacional, generando algunos cambios importantes. Si usted quiere ya tener las condiciones para este fin de semana realizar planes, por favor, no se pierda la información del pronóstico del tiempo. Y es que solo cuestión de hacer una breve, brevísima pausa, y ya regresamos con la información ampliada de la voz de Deyanira Alvarado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenido al pronóstico del tiempo. ¿Qué tenemos en materia de territorio nacional? Fíjese, hay tres sistemas frontales de los cuales vamos a hablar, el número 35, 36 y 37. Empecemos por el Frente Frío número 35, que el Servicio Meteorológico Nacional nos decía que para hoy en la tarde dejaba de afectar. No fue en la tarde, pero sí en estas próximas horas en lo que cerramos este día jueves, deja de afectar a territorio nacional. Y el Frente Frío 35 se encuentra al oriente de la península de Yucatán, abarcando parte de Mar Caribe. Ya vamos a olvidarnos un poco más del Frente Frío número 35, lo que sí es que el día de hoy estuvo dejando precipitaciones y nublados para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones paulatinamente se restablecen en las próximas horas, entre paréntesis, porque inmediato viene otro sistema frontal. Ahora hablemos del Frente Frío número 36. En este momento, el Frente 36 se encuentra al norte de Chihuahua y prolongándose poco más sobre el sur de la Unión Americana. Este Frente Frío, el cual es el número 36, recordemos que ha estado interactuando con la séptima tormenta invernal de la temporada. El Frente Frío 36 espera que en las próximas horas tome un desplazamiento rápido sobre el noreste del territorio nacional, abarcando parte del norte del Golfo de México y de manera, pues vamos a decir, rápida también, hacia las próximas horas o así este viernes, vaya recorriendo vertiente oriental y el sureste del suelo mexicano, generando los efectos, pues bueno, poco más en noreste, en oriente y en sureste. Recordando también, importante, que lo que estuvo dejando al pasado Frente 35, pues fueron efectos bastante, bastante menores. Lo que al momento genera el Frente 36 en el noroeste, pues bueno, es caída de nieve y agua nieve en las zonas altas de Sonora, de Chihuahua, de Durango y también de Coahuila. Ni qué decir en Nuevo León, donde también cabe la posibilidad en las zonas serranas de caída de nieve o agua nieve. Rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora y un nuevo refrescamiento o descenso de temperaturas. En algunas zonas varían los valores mínimos, en algunas partes son un tanto más bajos que en otros. No podremos hablar de un descenso marcadísimo, pero pues sí, sí se percibe como tal un descenso en las temperaturas o en los valores mínimos. Entonces vamos ahorita a detallarlos parte por parte. En cuanto a las condiciones de inestabilidad que todavía trae, pues bueno, son también precipitaciones, condiciones de un cielo mayormente cubierto, intervalos de chubascos y algunas tormentas ocasionales. Conforme vaya avanzando el Frente 36 puede seguir generando estos efectos de precipitaciones no tan marcados, pero sí algunas lluvias en noreste y vertiente oriental y sureste de suelo mexicano. Y las rachas de viento para el día de mañana hacia el litoral de Tamaulipas y Veracruz, alcanzando rachas de entre 60 y hasta 70 kilómetros por hora. Y hacia las últimas horas de mañana en las ondas de Campeche, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con vientos que van a ser superiores a los 60 y a los 70 kilómetros por hora. Ahora vamos a concentrarnos en el nuevo sistema frontal, el número 37 de la temporada. El Frente 37 se espera que en las próximas horas, iniciando este viernes, esté ingresando por el noroeste y norte de suelo mexicano. Entonces va a ir avanzando el 36, inmediato le viene el 37 y ya el 37 va a tener interacción con la séptima tormenta invernal de la temporada. Solo unas horas, las primeras horas de este viernes, porque se espera que para mañana por la tarde la séptima tormenta invernal de la temporada deje de afectar a suelo mexicano. Pero los efectos del Frente Frío 37 van a estar ahí sobre el noroeste mexicano. ¿Qué efectos? Bueno, lo que estuvo dejando el Frente 36, que es el que ahorita está, recordemos, ambiente frío, sobre todo mañanas y noches, que se percibe la temperatura mucho más baja. Así también como condiciones de nublados, precipitaciones, viento, que bueno, en tierra siempre las condiciones son menores, siempre en mar, conforme vaya avanzando hacia el oriente, pues ahí cambian las cosas. Acá en tierra, pues bueno, se pueden presentar vientos de 50 kilómetros por hora, por mencionar algo detallado, pero pues bueno, las condiciones también van a continuar en cuanto a caída de nieve y agua nieve en las zonas altas que ya acabamos de mencionar. Ahora sí, detallamos los valores de temperatura en el noreste de territorio nacional para el día de mañana. Matamoros de 9 a 20 grados centígrados con nubosidad parcial. Ciudad Victoria, más nublados, ahí la mínima puede ser de 14, máxima de 21. Monterrey de 10 a 16 grados, esperando precipitaciones. En Nuevo Laredo de 7 a 18 grados, Altillo de 3 a 16. En Torreón desde los 3 como mínima hasta 19 grados centígrados de máxima con nubosidad parcial. En el noroeste, ahora sí, nos adentramos a lo que le estaba detallando. En Tijuana de 11 a 25 con un cielo mayormente soleado. Sol también para Hermosillo de 9 a 27, pero ejemplo en Juárez pueden amanecer con un termómetro bajo, mínima de 0 grados centígrados, máxima de 13, alternando nubes con periodos de sol. Si bien vemos que no han aumentado las probabilidades de precipitación en este sector, es que se pueden salvar de manera ocasional, las lluvias pueden surgir en algunas entidades del noroeste, no en todas. En Chihuahua de 2 a 14 grados, en Mazatlán de 14 a 25, Cabo San Lucas de 16 a 23 grados. En el centro de nuestro país, acá hay condiciones también de nubosidad bastante variable. En Guadalajara más nublados, 10 a 24 grados, nublados en Puerto Vallarta con máxima de 26. Ciudad de México, nubes con sol de 8 a 22 grados. Acapulco máxima de 29, nubes con periodos de sol. Más nublados, obviamente a causa del arribo que se espera del frente frío número 36 para el día de mañana. Mínima de 21, máxima de 26. En Oaxaca de 13 a 29 grados, alternando nubes con periodos de sol. En el sur y parte de la península de Yucatán que tenemos, pues precipitaciones para Mérida de 21 a 33 grados. En Cancún de 21 a 29, nubes con sol. Aquí en Cancún hay baja probabilidad de lluvia, pero ayer todavía estaba elevada. En Campeche de 22 a 31, nubes con sol. Y también condiciones de nubosidad variable hacia Tuxtra Gutiérrez. Pero fíjense nada más, ellos pueden llegar a una máxima de 36 grados centígrados. Estas condiciones acompañándose de un valor mínimo posiblemente de 19 grados centígrados. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero aún más adelante con las condiciones actuales y el pronóstico de la zona sur de Tamaulipas. Vamos con las condiciones actuales de la zona sur de Tamaulipas. La temperatura es de 20 grados centígrados, misma sensación térmica, viento proveniente del norte a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Humedad en 73% y la presión se encuentra baja. Curiosamente, muchos íbamos a pensar que iba a elevarse. Estamos ahorita en 1010 milibares. Recuerden que lo estable, lo deseados son 1012, 1013 milibares. Pero no se garantizan en las próximas horas porque recuerde que va pasando sobre de nosotros el frente frío número 36 de la temporada y puede generar cambios. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 7 con 10 minutos. Puesto de sol, 6 de la tarde con 18 minutos. Cambiamos la imagen. ¿Qué temperaturas se registran en algunas localidades de nuestra entidad? En Nuevo Laredo, 12 grados centígrados. Ciudad Victoria, 19. El Mante, 22 grados. En Reynosa y Matamoros, 14 y 17 grados respectivamente. Zona sur de Tamaulipas, 20 grados centígrados. Repito, misma sensación térmica y presión de 1010 milibares. Cambiamos la imagen. ¿Qué le espera a la zona sur de Tamaulipas? Es lo que todos están preguntando. ¿Por qué? Pues seguramente usted vio en redes sociales que se prevé la llegada de un nuevo sistema frontal. Y si es así, de hecho, el valor mínimo puede ser de entre 16 y 17 grados centígrados. Es decir, la mañana se puede percibir un poquito mucho más fresca o un tanto fría. La máxima solamente para el día de mañana será de 21 grados centígrados. Así que hay que cubrirnos muy, pero muy bien. Las condiciones de niebla pueden estar esperando un cielo mayormente cubierto. Ojo, no podríamos descartar la presencia de alguna lluvia ligera y dispersa. Puede acontecer algún chubasco. Recuerde que un chubasco es una lluvia que tiene más intensidad, pero que tiene corta duración. La probabilidad se llega a elevar en algún punto, alcanzando un 35%. Y ese punto es hacia la mañana, entre 9 y 10 de la mañana es cuando la probabilidad aumenta significativamente. Entonces, considérelo para que tenga las debidas medidas de precaución. Y si se registra alguna lluvia o de acontecer alguna lluvia, pues bueno, maneje con más precaución que siempre. ¿Qué pronóstico hay para los próximos días? También se ha de estar preguntando. Ya quiere hacer planes para el fin de semana. Para el día sábado se prevé un valor mínimo de 16 grados, máxima de 19, esperando lluvia ligera ocasional hacia las primeras horas del día. Domingo, nublados, 17 la mínima, 21 la máxima. Nos vamos de paquete, el lunes y martes también, con un cielo mayormente nublado. La mínima para el día lunes de 19, máxima de 23. Martes, 21, 27 grados centígrados. Ya se recupera la temperatura hacia inicios de la próxima jornada laboral, hacia la próxima semana. Pero sin duda este fin de semana puede haber un poco de inestabilidad en nuestra zona. Así que mañana le daremos el de quito seguimiento. Iremos monitoreando el avance del Frente Frío número 36 y también del número 37. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo, pero no me voy sin antes agradecer a las novedades. Porque recuerda que las novedades saben lo que quiero. Hasta aquí los deportes. Yo soy Mariam Ramírez y me despido. No sin antes agradecer a Diney San Martinique por mi patrocinio de ropa. Que tengan una excelente noche. ¡Suscríbete al canal!